Daniela Gaviria, una popular policía de tránsito originaria de Pereira, Colombia, se convirtió en una sensación en las redes sociales después de que varios usuarios de TikTok publicaran videos de ella mientras realizaba su trabajo de poner multas a los automovilistas. A pesar de que la fama llegó de manera inesperada, Daniela aprovechó la oportunidad para aumentar su presencia en las redes sociales y convertirse en una influyente figura en línea. Su ascenso a la fama comenzó cuando un usuario de TikTok compartió un video de Daniela caminando por las calles. Aunque inicialmente muchos creyeron que la escena estaba actuada, Daniela asegura que nunca se percató de que estaba siendo grabada. A pesar de las dudas iniciales, su repentina popularidad no la molestó y en lugar de ello decidió aprovecharla para convertirse en influencer. En TikTok cuenta con más de 70.000 seguidores y sus videos acumulan más de 176.000 me gusta. Su popularidad se extiende más en Instagram en donde cuenta con más de 300.000 seguidores. Aunque en su perfil no suele publicar fotos de su trabajo, ocasionalmente comparte contenido relacionado con su vida diaria incluyendo momentos en el gimnasio y con su hija pequeña. Además de su carrera como influencer, Daniela continúa desempeñando su trabajo como agente de tránsito. A pesar de su creciente popularidad en las redes sociales, Daniela mantiene una vida personal reservada y no comparte muchos detalles al respecto. Sin embargo, ha incursionado en la venta de contenido exclusivo en una plataforma aprovechando su éxito en línea. ¡Suscríbete al canal!